Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sonido Argentino. Mi nombre es Susana Fernández-Yoga y ya de entrada, sin anestesia, les doy nuestra dirección de mail para que nos envíen correo electrónico que es sonidoargentino arroba musiccountry.tv Vamos a disfrutar de la música de Raúl en voz y guitarra, Walter, voz y teclados, Federico, bajo, Pablo, batería. Ellos son los tipitos, soy protagonistas de Sonido Argentino. Nena, ¿qué estás haciendo conmigo? Estoy muriéndome de soledad Los días pasan tan deprisa Esto es solo el principio, así tendrá que ser Lo más extraño es que no puedo despegarme tu vida Esto es un rollo intenso y vos estás siempre ahí Estoy enfermo por deseo Estoy planeando alguna decisión Sueño con camas en la calle Pero ninguna es mía Si no te voy a ver Puedo perder la cabeza en un día Y ahora que empezamos es Mejor seguir, mi amor Mejor hagamos que esto valga la pena Mejor hagamos que esto valga la pena Qué triste y aburrido el desamparo Qué dulce melodía el porvenir Después recuerdo que te extraño Y todo vuelve a comenzar Nena, ¿qué estás haciendo conmigo? Estoy muriéndome de soledad Lo más extraño es que no puedo despegarme tu vida Y ahora que empezamos es Mejor seguir, mi amor Mejor hagamos que esto valga la pena 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 Mejor hagamos que esto valga la pena